Nosotros debemos decir al Consejo Municipal, con mucho respeto, que se siguen a lo que le dice su Ley Orgánica Municipal. En el tema de Sociedad de Resistencia, nosotros tenemos un régimen. O sea, si hay acciones que nosotros estamos desarrollando, lo vamos a desarrollar dentro de la institución y el orden de control es el tema municipal. Nos dieron la información, creo que fue el medio de comunicación de Erso, el periodista Erso vino con un documento y hizo un contrato del 4 de enero del 2023, firmado con otra gestión. Existe pues una acción que es por dos paneles publicitarios, por más de 100 mil soles. Eso ha sido remitido al orden de control para su evaluación correspondiente, para que pueda sacar sus hitos que corresponden. A fin de la transparencia, ¿usted podría solicitar la anulidad del servicio que está con esta empresa más adelante? Naturalmente, respetaremos lo que el orden de control debe emitir. He recibido dos informes respecto al tema de la obra o a la hoyo. Uno es referente al tema específico que nos hace ver las deficiencias que la obra pueda contar y se ha dado ya cuenta al supervisor. Como es una contrata con una mona ya completamente diferencia de una pública, el residente pertenece a la obra contratista y nosotros, como uno es público, nosotros no tenemos la capacidad de control de ellos. Pero ya se ha instado a la Gerencia General, a la Gerencia de Administración, que cumpla su función correspondiente y en su tiempo de línea de que tenemos que dar cuenta, el orden de control se le tiene que ejecutar. Nosotros seríamos respetuosos de la acción que se tiene que desarrollar. El supervisor sí existe. Lo que hace referencia es que el residente, desde la obra, no es de nosotros, trabaja en otra institución, pero eso ya no compete a nosotros. Entienden que esto es una institución pública. Si fuera institución pública, podríamos reclamar, pero se ha instado al gerente general y al gerente de administración que se hagan todas las acciones necesarias por el cumplimiento de esta obra. Naturalmente es una inversión más de 12, casi 12 millones de soles para el cementerio. Tenemos que ser muy cuidadosos en el trabajo que se tiene que hacer. Se ha dispuesto a la Gerencia General que simplemente un tema de corte, no que se suspende, es decir, de corte situacional de cómo está y se contrate una sociedad auditora acreditada. Lo que yo puedo contratar, o que no lo va a entender, o sea, no es que no lo hace bien su trabajo, sino que no entiende la necesidad que se tiene. Es por ello que hemos pedido sea un trabajo en equipo, de manera permanente, con los trabajadores que también. Entonces, ¿cuál es la situación, señor Chamorro, del profesor Soberanes, quien también hoy está en la sociedad de beneficencia de Huancayo? ¿Cuál es la situación? No tiene nada que ver con el tema de lo que estamos hablando, la pregunta que ha hecho. Ya, pero él ha sido contratado en su gestión. Naturalmente. Hay personal de confianza, que son gerentes de confianza, ya lo hemos precisado, que son seis gerentes, el directorio ha aprobado en un tema de la designación que le corresponde, como gerente plantea, y nuestro gerente general los ha hecho. A través de su documento de gestión que corresponde. ¿Estaría cumpliendo con todos los perfiles para asumir a cargo? Referente a ello, debemos precisar que por primera vez en esta sociedad de beneficencia, el órgano, el director que tiene que verificar el tema de los perfiles, es la oficina de personal. Y bajo su responsabilidad se le ha pasado a todos los EDS, para que pueda filtrar documentos, firmar correspondientes y decir que es malo. Y con eso, visto bueno, se ha contratado a los profesionales que le están acompañando. ¡Como es para pensar que es cal stereotype que...